El mayor Héctor Toro, comandante de la estación de policía de Tuluá, entregó detalles sobre las hipótesis que manejan las autoridades acerca del asesinato de esta mujer en la carrera 40. Se presenta el homicidio de la señora María Ismelda Morales Marín, una persona de 34 años de edad, administradora de un establecimiento abierto al público, la cual fue impactada por arma de fuego. Estamos ya adelantando las investigaciones, de acuerdo a las primeras hipótesis que tenemos y de acuerdo a lo dialogado con su esposo y con su hija, ellos no tenían amenazas, no tenían denuncias, tampoco habían sido objetos de tema de extorsión en los últimos días, tampoco reposan denuncias por este delito. Entonces digamos que estamos recopilando pruebas, estamos recopilando videos del sector, cámaras que nos puedan ayudar a establecer qué fue realmente lo que motivó el deceso de esta persona. No, hasta el momento no tenemos ningún elemento que nos permita relacionar este hecho con los acohecidos o acontecidos el día viernes, el día sábado. De acuerdo a las primeras informaciones que tenemos, manifestado por su esposo y por su hija, no habían denunciado ni tenían ninguna situación especial con referente a temas de extorsión, amenazas, denuncias. Inclusive manifestaba que la última extorsión que le habían pedido fue un tipo de extorsión carcelaria y se esclareció hace aproximadamente unos 10 años. Recientemente no presentaba ningún tipo de denuncias en este tema. Estamos realizando el barrido por todas las cámaras, estamos tomando cinco cuadras a la redonda para saber esa persona por cuál de las calles ingresó o huyó. La información preliminar que tenemos es que quien hizo este hecho se moviliza en una motocicleta color negra marca Biwis. Estamos adelantando las investigaciones y esperamos poder resolver este hecho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.